Hola Mira y Aprende queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Anderzel vino a votar y Hande, que se mostró a los periodistas, hizo declaraciones importantes. Todos los detalles están en mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón de me gusta antes de ir a mis noticias. Estén atentos a mi canal. Anderzel es una de las actrices más famosas de Turquía. Anderzel, que vino a votar para las elecciones presidenciales en Turquía, respondió a las preguntas de los periodistas. Hizo una declaración importante a los periodistas. Anderzel hizo declaraciones importantes a los periodistas sobre su vida amorosa recientemente. No dio detalles sobre quién es la persona, pero enfatizó que su vida amorosa tiene un gran impacto. Estas declaraciones de Anderzel sobre su vida amorosa aumentaron aún más la curiosidad de sus fans. Por supuesto, la personalidad de Anderzel es fascinante y atractiva para muchas más personas. Desde su carrera, ha trabajado con muchos proyectos en varias partes del país y la cantidad de personas que quieren trabajar con el Aumenta día a día. La carrera y la personalidad de Anderzel siempre han sido temas que preocupan a sus seguidores. No dudó en recalcar que su vida amorosa es otro tema que le preocupa a ella y a sus fans. Anderzel no duda en compartir con ella cada detalle de su vida amorosa. Anderzel continúa muchos proyectos y trabaja para el desarrollo de su vida personal. Con su belleza, personalidad e inteligencia, Anderzel demuestra que tiene éxito en todos los aspectos de su vida. Explicó que está feliz de tener un impacto positivo en la vida de las personas. La personalidad y el trabajo de Anderzel ayudan a sus fans a comprender la situación en la que se encuentran. Sus revelaciones sobre su vida amorosa satisfacen la curiosidad de sus fans y les ayudan a triunfar en todos los aspectos de su vida. Anderzel tuvo que explicar la actitud insistente de los periodistas. Anderzel anunció que estaba con Keran Bursin e hizo una declaración que los periodistas han estado esperando durante mucho tiempo. Anderzel anunció a los periodistas que tiene planes importantes para el futuro. En primer lugar, según la declaración de Anderzel, el dúo dijo que querían dar un paso importante en el campo del entretenimiento y los eventos sociales en Turquía. Aparentemente, la pareja planea iniciar una aventura seria en el campo de los eventos sociales en Turquía. ¿Qué opinas sobre este tema? Comparte tus pensamientos con nosotros. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. He llegado al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Gracias. 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 Gracias.